Buenos días, amigas y amigos de Pinavera Europea, aquí en Bruselas, después de las elecciones locales y en algunos casos autonómicas que acabamos de vivir. Ante todo, enhorabuena por el trabajo hecho a todos los socios de Pinavera Europea. A algunos les ha ido muy muy bien, a otros muy bien y a otros no tan bien, pero todos hemos aguantado, todos estamos ahí de nuevo con lo que somos, con el compromiso con la ciudadanía, con el compromiso de poner las instituciones al servicio de la gente. Ese es el objetivo de todos los grupos que conformamos Pinavera Europea y eso es lo que vamos a seguir haciendo después de este proceso electoral y mientras estemos ahí funcionando. Para eso entendemos que es la política. Así que a celebrar los resultados de las elecciones, los que los han tenido un poco peor, a reflexionar qué es lo que ha pasado y sobre todo, para lo que estamos, a continuar trabajando al servicio de la gente. Y aquí, en Bruselas, esta semana hemos tenido un invitado ilustre, Ban Ki-moon, el presidente de la Organización de Naciones Unidas, que hizo un discurso basado en tres puntos fundamentales. El primero, lo que está pasando con las migraciones. Dijo una frase muy clara, la prioridad de los miembros de Naciones Unidas es salvar vidas, evitar que las migraciones se conviertan en un drama que acabe con muertes. El segundo punto, la sostenibilidad. Intentar que todos los países más desarrollados económicamente se impliquen realmente en evitar ese cambio climático, que está creando desolación, está creando desertización, está creando muchísimos problemas ambientales que luego son económicos, que luego son humanos. Y el tercer punto, la lucha contra los extremismos violentos, contra este tipo de terrorismo basado en interpretaciones perversas de la religión o de diversas ideas que cada vez se convierten en una amenaza global más importante. Tres puntos que nosotros encontramos muy importantes. Un discurso que estuvo muy bien, muy contemporizado, también muy diplomático, lógicamente, y que fue muy aplaudido aquí en el Parlamento. Pero quizás había que añadir un cuarto problema fundamental de la humanidad, que es el que probablemente esté detrás de todos estos, que es el de la pobreza. No hubo palabras sobre esto y la verdad es que lo echamos un poco de menos. La pobreza es la que está creando esas migraciones, la pobreza es la que está enviando a muchísima gente a involucrarse en esos grupos extremos en los que la vida no vale nada y la pobreza es la que está siendo causada por esa utilización perversa de la economía que no tiene en cuenta la sostenibilidad del planeta. Lo echamos de menos. Esperamos que esas cosas cambien y que esos discursos también estén presentes en Naciones Unidas. Y esta semana hemos votado aquí en el plenario solo una cosa, un mandato del Parlamento a la Comisión para reforzar el programa de suministro de frutas, verduras y leche a los colegios. Porque el consumo de fruta y verduras es fundamental para la salud y en la Europa nuestra se está reduciendo muchísimo y eso es un peligro. Conseguimos evitar la presión de algunos grupos que querían que bajo la protección de incorporar la leche y los productos lácteos a la dieta de los escolares se metieran también productos derivados de la leche basados en cacao, batidos, refrescos, etc. Pudimos evitarlo gracias a una enmienda que puso nuestro grupo Los Verdes Ale. Y ese es el trabajo cotidiano y finalmente una cuestión que acabamos de hacer esta mañana y que para nosotros era fundamental. Por fin se ha constituido el grupo de trabajo contra la violencia de género. Por fin un grupo exclusivo dedicado a trabajar para que esa lacra fundamental que todavía sufrimos en Europa y mucho se elimine. Así que ya veis, las elecciones fueron un paréntesis, pero aquí en el Parlamento Europeo, vuestro Parlamento, el trabajo continúa.